¡Suscríbete al canal! Y otra cosa, a veces se corre un poquito más despacio, mientras no vayamos muy para atrás, bueno es, pero bien, bien, de momento cumpliendo como se debe, pero la satisfacción viene sobre todo nuevamente por las noticias, que es acojonante. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, más allá de que, pues hay pequeñas bajadas, hay cosas que pasan, no pasa nada. Realmente estamos laterales, no ha cambiado nada, de verdad. O sea, pero lo que sí ha cambiado es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me gusta ver esto! ¡Tachán! ¡Ah, no! JPMorgan Chase dice que Bitcoin es un fraude y pinta un futuro negro. El otro día hablábamos, no de JPMorgan Chase, hablábamos de Goldman Sachs. Goldman Sachs se anticipó bastante más a JPMorgan. Estos han sido... Estos sí que han sido unos verdaderos capullos, ¿vale? Unos verdaderos capullos contra el Bitcoin y las criptomonedas en general. O sea, es peor que los burgos de Tulipán. No va a terminar bien. Alguien va a morir. Las monedas tienen apoyo legal. Esto no va a estallar. O sea, Bitcoin es un fraude. O sea, esto era lo que decía Jamie Dimon. ¿Vale? Que es un fraude. Que él lo tiene claro. No solo no creen que Bitcoin es un fraude, sino que además considera que no es real. Cuidado. Cuidado. A pesar de que su hija compró Bitcoin, sabe más que él. Que se consideró. Y de que se consideró como un genio al ver que su inversión crecía, Daimon no dudó un segundo en dejar atrás aún más clara su postura. Afirmando que despediría a cualquier empleado que recomendase invertir en dicha criptomoneda, ya que es un peligro y además va en contra de las reglas de su compañía. Toma ya. Toma. Bueno, esto estamos hablando de septiembre del 17. Pero, pero, ¿qué pasó en el 18? En febrero. Tan solo cinco meses después. JP Morgan se desdice sobre el fraude del Bitcoin y escribe la Biblia del ascripto. Bueno. Ya empezaban a decir algo. ¿Qué pasaba? En estos momentos que estaban empezando a crear su propia red dentro de Ethereum. Entiendo que esto ya lo conocéis. Es noticia importante. Pero, ellos han creado, digamos, su red dentro de Ethereum para, pues, todas las gestiones internas, pues, que les salgan gratis, básicamente. Aún así, cargárselas a los clientes a precio de oro. Y ahora, JP Morgan lanzará su primer fondo de Bitcoin antes de septiembre del 21. Cambia de opinión sobre la criptodivisa y ya se está preparando para ofrecer este verano a sus clientes la posibilidad de invertir en un fondo activo basado en la criptodivisa. Toma ya. Pero será solamente para clientes de patrimonio privado. Esto nos dice mucho de que, lo de siempre, ¿no? Lo que decíamos anteriormente. Solo para rico. Los pobres no pueden. Los pobres mejor que no. Vamos a dejarlos a un lado. No sea que ganen dinero. Jamie Damon, CEO de JP Morgan, calificó en 2017 de fraude peligrosa al Bitcoin. Si eres lo suficientemente estúpido como para comprarlo, algún día pagarás el precio. Y si eres lo suficientemente estúpido como para no comprarlo, no pagas el precio. ¿Por qué? Porque como ya te están pagando bien en JP Morgan, pues, ya robas a la gente. Ya estás acostumbrado a eso. Pues, dicho, algo que venga de la gente, o que parezca que venga de la gente, mejor no lo voy a hacer. Bueno, aquí, bueno, tenemos otra noticia que revela los clientes de banco. Cada vez más están más interesantes en Bitcoin. Esto es algo un poquito intermedio. Esto ahora lo veremos. De la negación a la aceptación. ¿Vale? Y tres razones por las cuales Ethereum podría superar a Bitcoin según JP Morgan. Esto ya es la pera limonera. Esto riza el rizo. Esto es flipante. Esto es crear FOMO y esto es manipular el mercado, de verdad. ¿Vale? Y la única, la única razón por la que realmente a JP Morgan le interesa que Ethereum superase el precio de Bitcoin. ¿Cuál es? Su red dentro de Ethereum. Ya está. Porque han comprado Ethereum para mantener esa red. Y porque tienen nodos de Ethereum. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, soy una panda, bueno, iba a decir una barba, de cabrones, ya está. Iba a decir una barbaridad más grande, pero de cabrones, pues tampoco están mal. Lo siento porque yo sé que hay gente que le suena raro en los oídos, pero es lo que hay. Ya sabemos, ¿no? Que soy una panda de capullos. Pero, en fin. Bueno, interesante, Socebiz acepta Bitcoin y Ethereum tras asociarse con Coinbase y comienza con la obra de Pansky. Bien, pues otra cosa más que hace que las altas esferas muevan, porque claro, yo no me voy a gastar en un cuadro de este pollo, ese dinero. Primero porque no lo tengo, segundo porque no es mis prioridades y, bueno, pues, de la mayoría son unos cuantos kilos. Así que, bueno, pues eso, si alguno de vosotros lo quiere, pues que sepáis que... Ahí está el Pansky, Painting. Se va ahí a subastar, guay. Bueno, pues dicho esto, vamos a lo que vamos, vamos a Bitcoin, a BTC. Bueno, Ethereum, que lo tengo aquí precisamente por la noticia. No sé si va a tocar ya su fin o todavía va a tener un respiro. Históricamente, vamos a ponerle su nivel rojo, porque creo que esto se interesa. Bastante a todos, ¿vale? Ahí está. Vamos a ponerle su nivel amarillo, que es donde está. Bueno, lo ha pasado. Temos una zona de nivel amarillo y vamos a ponerle su zona de nivel verde, que más o menos viene siendo esta. Ahí. Vamos a pintarlas cada uno en su color correspondiente. Para que todos, ahora os digo las cifras, ¿vale? Vayáis teniendo, tenemos 61.15 en rojo, 61, porque está un poquito alto, también lo he puesto aquí un poquito más alto. Vamos a meterlo más o menos ahí. Si no, le hacemos doble clic y le podemos poner 61 justo, ¿vale? Si le hacéis doble clic en cualquier línea, sea la que sea, por ejemplo aquí, si le hago doble clic y quiero ajustarla, pues podéis ajustar bien el punto exacto, ¿vale? La amarilla está en la zona de 47.5 y la verde está en la zona de 30.5, 31, más o menos. Vamos a ajustarla, yo creo que a 31. Vamos a ajustarla a 31. Perfecto. Por debajo de momento no nos hace falta para nada. Vemos que siguen coincidiendo históricamente las zonas rojas, las zonas amarillas, las zonas verdes, ¿vale? Y las intermedias. Así que ahí lo dejamos. No nos interesan las de abajo porque de momento no estamos en mercado bajista, con lo cual, como lo que esperamos, es que esto siga como la nube. Y más después de que JP Morgan, pues haya hecho lo que ha hecho la banda de desgraciados, pues eso, vamos a ver cuánta gente se queda pillada arriba. De momento todavía queda tironcillo hasta los 4.000, que era lo que yo pensaba, pero para final de año, fijaros lo que os digo, o sea, en ningún momento pensé que Ethereum fuese a llegar a los 4.000 antes del final de año. Y ahora os puedo decir que el único que se lo vimos está esta semana en 4.000 dólares, o sea, una auténtica barbaridad. Oye, que me alegro, que me alegro, o sea, yo triunfo de Ethereum total. Esto es la caña de España. Me jode porque me salí de Ethereum contra el Bitcoin en el canal. Y ahora, pues no me queda más remedio que esperarla en otro punto y entrar ya cuando el latigazo se ha pegado es peligroso, ¿vale? Porque en cualquier momento, pues puede caer, pero vamos, que es que esos 4.000 o 5.000 dólares es muy probable, muy pronto, tal y como está. Las cosas como son. Pero el mercado es el que es, está como está y hay que rendirse ante la evidencia. O sea, es impresionante. Contra Bitcoin está en una zona que empieza a ser una zona de resistencia, pero se la está comiendo. O sea, fijaros que está ahora en este punto lo que era, lo que podía ser la resistencia de mayo del 17. Pero, joder, joder, está desatado completamente precisamente por esto, ¿vale? Esto es una de las cosas que está generando FOMO. Tener en cuenta que lo que dice JP Morgan va a misa en Estados Unidos y eso es muchísimo dinero, que no solamente entra dentro de Estados Unidos, sino del resto, que saben que la influencia está ahí y que va a seguir tirando. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. También es cierto que cada vez que Jimmy Timon hable de la boca, sube el pan, ¿vale? En el mundo de las criptomonedas. Hasta ahora era así. Lo que pasa es que ahora, al darle la vuelta, pues vamos a ver qué pasa. Pero tener muy en cuenta esto. Y todas las criptos que puedan ir detrás en un momento dado. Porque esto no solamente va de Bitcoin, va con otras que le pueden seguir la marcha. O sea, ante una explosión así de Ethereum, imaginaros cuando el dinero empiece a pasar a Bitcoin otra vez. Ojo. Pero ya que JP Morgan esté así, que todos los grandes bancos, bueno, ya vimos Morgan Stanley el otro día, todo esto, cuidado, ¿eh? Cuidado porque puede pegar un zambombazo mucho más importante de lo que veníamos pensando. Otra que está comportando muy bien es Litecoin. Hoy pasando la resistencia que tenía. Una resistencia históricamente importante. Ahora lo que tiene que hacer es apoyarse sobre ella y hacer aquí una banderita importante de tiempo de reposo. Y no tengo la menor duda que en cualquier momento que repose, tiene que reposar, insisto, tire para arriba. Ya se están empezando a valorar. Porque se buscan los medios de pago muy, muy seguros. Entonces, hay un mogollón de monedas, hay un mogollón de historias. Y Litecoin sí que es un medio de pago muy seguro. A ver si es un descendiente directo de Bitcoin. Un hard fork. Entonces, claro, pero es mucho más rápido, tiene una serie de cosas. Por eso se le hallamos siempre la plata digital. Y bueno, ahí está. Ahí está. Esta zona la está pasando. Y ahora a ver si la consolida. Vamos a ver cómo cerra el día y que en estos próximos días o incluso semanas esté un poquito por aquí. Sería lo ideal. Porque está muy sobrecargado. Veis que está en su línea amarilla. Es algo que llevamos de tiempo. ¿Que se puede ir a la línea roja? Sí. Pero es que Litecoin es lo que tiene. Que cada vez que se pasa a tres pueblos se mete una opción. Entonces, es lo que no queremos, yo creo. Es lo que no queremos. Y ya bastante ha sufrido desde el halving como para seguir sufriendo. Bien. Vamos a ver a Bitcoin. Porque claro. Estamos aquí con. Esta es la que hicimos ayer. Vale. Aquí está. La que hicimos ayer. Que decíamos. Que podía subir y bajar o bajar directamente. Yo ya os dije que me daba más por la opción de bajar que de subir y golse loco. Creo que todavía si va a seguir bajando. ¿Vale? Si va a seguir bajando. Que no lo sé. No lo sabemos. Tiene pinta de que mañana puede ser un día verde. Ahora os digo por qué. Es por los movimientos laterales que hace. Fijaros que. Cada vez que tiene un pico de fuerza roja. Tiene un piquito y se va para arriba. Pico de fuerza roja. Zona verde. Piquito para arriba. Pico de fuerza roja. Piquito. Piquito de fuerza roja. Piquito para arriba. Puede terminar de completar el volver a la parte superior del canal. ¿Vale? De esa manera. Fijaros igual en el RSI. Como aquí. Se apoya un poquito por debajo de la línea roja. Y aquí un poquito más arriba. Y fue a tocar. Para luego caer. Aquí ha hecho algo parecido. Línea roja. Un poquito por debajo. Aquí. Tenemos este punto. Que sería este. Y este otro. Que podría ser este. Y a partir de aquí. Irse aquí. Puede ser. Perfectísimamente. Pero. Pero. También. Podemos seguir yendo abajo. Entonces. Sí que es cierto. Que esto es en diario. En. Cuatro horas. Está un poquito. Más suave. Y en una hora. Ha desgastado bastante cartucho. ¿Vale? En una hora. Ha desgastado. Ya bastante cartucho. Tenéis. Los que tengáis el RSI. Habéis visto que. Ha tocado fondo. Que. Vamos. De hecho. Hemos hecho. Una pequeña entradita. En futuros. Y bueno. Pues ahí está. Ahí están ganando. Tenemos ya el objetivo. A ver si se cumple. Y. Y vamos a ver. Y si no se cumple. Pues mala suerte. Es lo que tiene. Una vez se gana. Otra vez no. Y se gana. Como decía. Aquela experiencia. Bien. Bueno. Bitcoin. Bien. Cumpliendo más o menos. Es el patrón que decíamos. Que podía cumplir. Es por el que yo me. Inclinado un poquito más. Pero siempre. Vale. Cuando. Cuando alguien. Os dice. Sobre todo porque lo veo mucho. Veo críticas. Cuando alguien nos dice. En los vídeos. Las dos posibilidades que tiene el mercado. Joder. Es casi cualquiera. No. A ver. Siempre te vas. Puedes inclinar. Un poquito más a por una. O un poquito más por otra. Pero. Tienes que tener. Una estrategia. Lo digo siempre. Vale. Por si hace una cosa. O hace otra. Para mí. Eso. Ha sido. Un punto de compra. Por eso he comprado. Si cae más. Compraré más. Para. Luego salir. En el objetivo. Que marquemos. Nada más. Bien. El mercado. Las altcoins. Vamos a. A la lista de altcoins. Uy. Los shorts. Los shorts. Están cayendo un 13%. El mercado de altcoins. Está. Sufriendo. 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 Que hay en verde. Muy poco en verde. RTL. Dodge. Bueno. Dodge. Es que. Es que. Dodge. Es tremendo. Vamos a ponerlo en diario. Las altcoins. Porque si no. Es que lo de Dodge. Yo. Yo. Yo de verdad. Es que no me lo puedo creer. Ahora lo mismo. Hace aquí otra banderita. Es una locura. Es una. Auténtica locura. Visto. Como se ha comportado. De. El latigazo. Que metió aquí negativo. Puede ser que meta otro. Sin llegar. Porque este no llegó a tocar. El máximo anterior. Y que pueda haber compras por aquí. Por la zona de 795. No sé. A lo mejor me la juego con un pellizquito. Ya veré. Con esto no quiero decir. Vamos. Ni aconsejo. Nunca jamás. Que nadie entre. Ni diga nada. Vale. Waves. Que me encanta. Que sigue ahí. Como un tiro. Perfecto. Link. Igual. Tres cuartas de lo mismo. Decíamos. En cuanto pase esto. Se va para arriba. Pues. Ya está ahí. Yo creo que ahora tiene que hacer banderita. Para volver a llegar a tocar esta línea otra vez. Vale. Esta línea no es una línea cualquiera. Es una línea importante. Del canal lateral que llevaba. Entonces. Jesús. Muy bien. Muy bien. Me alegro un mogollón. Powerlink. Lo que tengáis. El link. Fantástico. ¿Qué más tenemos por ahí? Más interesante. Bueno. Neblio. Está intentando salir de esa zona. Esa zona negra. Que le mantiene. Un poquito complicado. Litecoin. Lo hemos visto. Espectacular. Genial. Pero lo dicho. Que habrá que en la zona. Se ponga en toda esta zona. A acumular. Hacer una zona de acumulación. Una gran bandera. Y que luego pueda tener suficiente fuerza. Como. Como para seguir. AST. Que poca confianza. Tenemos a veces. Lo digo porque. Tenemos una entrada aquí. Y parecía que sí. Que no. Que no. Que sale. Que llega. Que no llega. Pues bueno. Ahí va. Ahí va rebando. Rebando. A ver si. A ver si sigue. A ver. Es verdad que hay veces. Que haces una entrada. en una altcoin se te atasca y jodo es una faena y procuramos a ver para mí un trade más de una semana o incluso 15 días me raya muchísimo yo soy de martina mismo entonces cuando se me atasca ya el segundo día pero sé que si la señal es buena y es buena va a tirar lo que paje bueno claro a las latigazos del mercado pues muchas veces nos nos mandan pues eso a otro lugar sol me gusta me gusta cómo está veis que ha ido apoyándose y no desde aquí es hacia un apoyo otro apoyo un apoyo otro apoyo un apoyo otro apoyo seguramente ahora pueda pegar un tirón hoy no ha subido más por bitcoin como se ha comportado y demás hay que echar un muy buen ojo a la gestión a las de fi a las cílica ha dado todo esto mirando igual ya otro 1% pues venga a ver cómo termina el día pero eso o sea son son monedas que ahora mismo pienso pienso yo que hay que estar incluso puedes estar sin ningún problema en un plazo un poquito un poquito largo sin sin tener ninguna preocupación el top 10 son máquinas y de verdad yo sé qué muchas veces proyectos nuevos pequeñitos que están saliendo que tal pueden atraer no pero si tenéis la seguridad de otros proyectos por ejemplo cílica que en el momento que pase quizás es un poquito grande esa zona que puesto ya y de a ver que claro tenía aquí una que otras está está fijaros vamos a estrecharle este aquí un poquito ahí y ésta vamos a traernos lo ahora están entrando en esta zona de resistencia que es importante yo lo tenía hasta aquí pero bueno de momento vamos a dejarla un poquito más estrechita es súper importante fijaros como históricamente es ha sido un duende no para para cílica no consigo yo dejarlo en el punto que quiero entonces esta línea va marca la diferencia entre el cielo y el infierno y está a punto de romperla después de toda esta subida y sin embargo y sin embargo se mantiene en una zona bastante neutral vale fijaros que aquí no está pasando todavía la línea roja en el momento que haga un buen cuerpo de este tipo y mete un cebollazo pues fílica se va donde tiene que estar donde le corresponde cerca de los 600 de momento entonces es yo igual lo de siempre ya sabéis que yo la consejo ahora pero creo personalmente que es una de las que hay que estar en la curva que dijimos que haría la está haciendo a la perfección cualquier caída a ella es buena cualquier toque en suele ser bueno mañana y puede un desastre del mercado vale esto es así esto ya lo sabemos a quien quien no piense eso más vale que se vaya de este mercado y fuera ya quien esté llorando ahora porque acaba bajo un 244 mejor que recoja las cosas se va de su casa ubica que de un 2% pues no pasa nada no sé si va a seguir no va a seguir creo que está sobrevalorado pero nunca se sabe fijaros cómo está el perrito 2 está y pues hay que tenerlo cuenta si es que hay exchange que lo están empezando a meter ya que hayan dicho pues venga pues ya que está pues vamos a meterlo y van a vender 2 chato hijo de vecino que empezó siendo una broma pues mira pues resulta que al final al final va a ser un medio de pago no me jodas entonces claro hay que tenerlo en cuenta tron y su jefe o cazar pues eso están como están una subida muy grande pero de la de la marinera y es una pena porque tiene cosas muy buenas pero matic muy bien está haciendo una banderita walton chain igual donde está acá es que me pierdo y en cuanto a la escrito lo pongo por porcentajes en vez de por en jim coin en jingo en cualquier zona llegada a la zona de soporte y está por supuesto es todo esto toda esta zona es zona de compra de jim coin y yo la estoy siguiendo no digo más estoy siguiendo de momento coti otro proyectazo es igual cualquier caída esta zona es zona de 505 aproximadamente igual es una compra bet 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 chain me encanta es un proyectazo que está muy muy avanzado porque tengo yo ahí esa línea a vale pues está un poquito mal no está el como soporte su precio de salida al mercado fijaros bueno salió aquí pegó el subidón luego el castañazo como todas las icos luego que bien vamos luego el vuelta al suelo y a partir de ahí ya a crecer poco a poco y bueno pues pegó un saltito otro saltito un saltazo y bueno pues de momento no tiene pinta de querer parar está tenéis en el canal tenéis un vídeo exclusivo de b chain y creo que es interesante conocer qué narices es b chain y está muy muy avanzado o sea es un proyecto que es una realidad no es un proyecto es una realidad está muy muy avanzado al igual que hay otra y otra y el tango tener en cuenta que de las que son del internet de las cosas y otra es la única que tiene una tecnología diferente no es una blog chain yo cuando hice el vídeo evidentemente pues lo dirigí como tal en su día vale pero la tecnología que detrás es mucho más escalable y controlable entonces al saber que hay que hay que adaptarse al internet de las cosas y que muchas hay que tener en cuenta demasiados factores el hacerlo dentro de una blog chain era complicado los partners que tiene son brutales son de lo mejor que puede haber en el mundo creo que pocos proyectos en el mundo hay que tengan estos partners como tales en un diva hablo de bitcoin o lo de ter y uno lo de tal creo que es comparable a los partners de ter y un fijaros lo que la cantidad de redes que sobre ter y un y bueno pues históricamente bote 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 mi pelote puede ser desde aquí donde nos pegue un latigazo que consiga pasar esta resistencia le pasa como a light coin en cierto modo light coin visteis antes que tenía una resistencia muy importante que ha pasado y ahora tiene que hacer una banderita pues ahí otra le pasa exactamente igual es una resistencia que le está costando dios de ayuda porque tiene este de la salida tiene este de aquí no pudo aquí no pudo aquí aquí se acercó o sea y ha sido un sufrimiento esa zona entonces está en ella creo que con más fuerza que nunca y sí que puede sí que puede ser que la pase no en mi opinión va a ser que la va a pasar pero nunca se sabe está a precio de coste o sea y otra cuánto está en dólares a un pavo no una buena así vamos a verlo y otra títer vamos a añadirlo porque 189 ya es un saldo para mí es un saldo o sea no no entiendo no entiendo como un 2 se dispara como se dispara y otra está como está debería estar con como mínimo a mi parecer en cinco pavos más o menos y contra el bitcoin igual y prefiero enfrentarlas al bitcoin las al coins vale por eso veréis que la mayoría lo paje bueno por curiosidad y por tener un control un poquito también de cómo van más veces pongo contra el yo es de ti pero no me vamos a poner a por símbolo que si no en burro con las z rx x está ahí en su sitio y si te hemos visto no quita para mí esta zona de compra además además tu tía pero bueno abajo pues sí sí tenemos marcar la línea roja por eso pero es por lo menos zona de primera compra bote dos botes tres botes de titi el que no bote por cierto hemos votado hoy vamos a ver qué tal no de momento parece que que la cosa está ahí un poco discutida no he visto la verdad que no he visto mucho que creo que era un 6% del escrutinio o sea que tampoco veremos a ver cómo sale esperemos que por lo menos sea para bien de todos más cada uno dentro de sus pensamientos creencias y demás bueno sólo hemos dicho que sí que a mí me gusta que está en un punto de la línea que está ya ideal pero ya veremos a ver cómo reacciona sobre todo por el bitcoin que como siempre pues hace de las suyas así por arriba quería ver cardano bueno abre 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 bien ahora está en su camino lento pero seguro sabéis que llevamos tiempo siguiéndola mira vamos a poner aquí este aquí y lo verde vale perfecto entonces esto que era una resistencia se ha convertido en un soporte ha venido y se ha apoyado en él con lo cual a partir de aquí el siguiente reto que tiene lo tiene en 9.441 aproximadamente y a partir de ahí lo tenemos aquí un pequeño escaloncito 1.660 y otro en ya 13 mil 11.660 que se me va la pinza y el siguiente ya en 13.200 aproximadamente para ir a eso to the moon las defi están partiendo la pana como se suele decir y de verdad vamos a poner está en verde creo que valen la pena más allá de que a ver hay que tener cuidado porque proyectos muchos proyectos nuevos va a pasar como con las icos en el 17 18 pero oye nunca se sabe como nunca se sabe si pones doscientos habitos aquí doscientos habitos allá y doscientos allá en varias cestas distintas pues la que suena en la flauta te puede poner mirando pues eso para zaragoza o para donde guste a cada uno eso ya y bueno pues nada poca cosa más como no me habéis hecho más peticiones que yo recuerde que yo sepa y que yo mire dejármelo en comentarios también he tenido un día un poquito ajetreado así que estoy un poquito cansado así que me voy a la cama y mañana ya será otro día como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y